Tu presencia no me incomoda Puedo mirar tu cuerpo sin desearte Para olvidarte tu bien ayudarte Y eres algo pasado de moda El tiempo fue borrando tu recuerdo Que nada queda de ese amor inmenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tu desprecio Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloró siguió latiendo Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Ella siempre sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero Ya no te quiero Ya nada queda de ese amor inmenso Quiero decirte que esta sonrisa Es porque alguien ya llegó a mi vida Y me sanó con besos tu desprecio Me gustabas pero ya sanó el deseo Descubrí que si no estás yo no me muero Descubrí que si no estás yo no me muero Agradezco tu traición Pero este corazón Aunque tanto te lloró siguió latiendo Me gustabas pero ya no me muero Me gustabas pero ya pasó tu tiempo Nuestra historia terminó Y no hay regreso Nada ganas con llorar Ella siempre sabe amar Me gustabas pero para ser sincero Ya no te quiero No te quiero